El gobernador Leonel Godoy Rangel califica de desafortunadas las declaraciones de turismo. Ahí Gloria Guevara Manso dijo que estos 20 secuestrados en Acapulco no eran turistas. Porque no tenían reservaciones y iban con familias. Que los turistas siempre van con familias y reservaron hotel. ¡Qué barbaridad! Pues que se deducía que el grupo desaparecido no cumplía con el perfil del turista. Efectivamente. Bueno, como quiera que sea. Están siendo buscados y no aparecen por ningún lado. Incluso fuerzas federales tienen un operativo de estos 20 michoacanos levantados. Diversos grupos recorren incluso la costera Miguel Alemán con agentes que tienen lanzagranadas dispuestos a cualquier enfrentamiento. Pero fíjate cómo se sigue la estrategia de descalificar a la víctima, desacreditarla. De modo que ya no sea tan urgente resolver el crimen que se cometió en su contra. Como diciendo, ellos se lo buscaron. No hay necesidad de que la policía se involucre o se afane en hallar a los culpables. Pues parece una, parece esa obra de Camus, el malentendido, porque varios malentendidos ya azotaron el gobierno de Leónel Godoy. A ver, el propietario de un taller en Morelia dice que fueron privados de la libertad cuatro de sus hermanos, cinco trabajadores y otros familiares o amigos que se reunieron al viaje. Parece que sí, tenían un hotel ya reservado, con precio y horario, fecha pues, en el fraccionamiento Costa Azul. Pero todavía se está investigando eso a fondo. Hay hasta documentación de que hubo esa reservación. Pero pues, Gloria Guevara García Luna, pues no está muy, no está calificada para hablar de ella. Pero ella es omnisciente, lo sabe todo. Es que a Acapulco ya le sobran ribetes de riesgo, de actividades de narcoempresas, de actuaciones de sicarios. Y esto todavía preocupa más, porque la incógnita sigue a nivel mundial. Oye, ¿cómo secuestras a 20 personas? ¿Cómo en otro lugar matas a 42? Limpiamente como fusilados. Pero el colmo aquí es que la Secretaría de Turismo se ponga a hacer declaraciones que en principio no le corresponden. El asunto no está en sus manos, sino en manos de las autoridades policíacas, de la PGR, de la Procuraduría del Estado, no de ella. Y lo peor es que una Secretaría de Turismo de México no sepa que muchos mexicanos salen de vacaciones, no solo a Acapulco, sino a Veracruz, a Guadalajara, a Guanajuato, a Sonora, y van sin reservación.